...y vivir siempre ya. Buenas noches mi felicita. Gracias por permitirme una vez más estar aquí en esta noche tan especial. Hoy en esta noche quiero agradecerte todas las bendiciones que me han dado a mí y a mi familia. En esta noche quiero entregarte cada petición que hay en mi corazón. Gracias por venir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.